Un empleado de Drummond, identificado como Carlos Alberto Mejía, operador de pala mecánica en la mina El Descanso, falleció la mañana de este martes debido a un accidente laboral. La empresa activó los protocolos de emergencia y brindó primeros auxilios, pero Mejía perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Una fatalidad ocurrió la mañana de este martes en la mina El Descanso, operada por Drummond cuando Carlos Alberto Mejía, operador de pala mecánica, sufrió un accidente mortal. Según fuentes de la empresa, los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato y el personal de seguridad industrial y salud ocupacional proporcionó primeros auxilios al afectado. Sin embargo, Mejía falleció al llegar al centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades competentes fueron notificadas del incidente y Drummond expresó sus condolencias a la familia del fallecido. Representantes del Departamento de Recursos Humanos de la empresa están disponibles para ofrecer asistencia. La compañía inició una investigación para determinar la causa raíz del accidente y implementar medidas correctivas para prevenir futuros incidentes. Este trágico suceso pone en evidencia la importancia de la seguridad laboral en las operaciones mineras y la necesidad de reforzar los protocolos de emergencia. PBC Sar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. Celular 315-674-4623, al lado de Villares Mundial. Celular 415-462, al lado de Villares Mundial. Celular 415-4823, al lado de Villares Mundial.